Con el doctor Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad San Sebastián. Doctor, muy buenas noches. Queremos partir viendo cómo habló usted de la situación actual. ¿Ha cambiado radicalmente la situación en los últimos días? Buenas noches, Daniel. Bueno, tal como todos sabemos, el número de casos diagnosticados, confirmados cada día, aumentaron significativamente la semana pasada. De estar en 400, 500, subimos sobre 1.000 casos, ¿no es cierto?, diarios. Y eso coincidió con lo que se ha señalado reiteradamente, ¿no es cierto?, que aumentó de forma muy importante la capacidad diagnóstica, la búsqueda de casos, el testeo de contacto o de casos quizá con menos síntomas. Y eso también contribuye, pero yo sí creo efectivamente que ha aumentado la transmisión también. Y nos preocupa mucho los hospitales, especialmente hacia las zonas de mayor población, en ciertas zonas poniente, sur de Santiago, han ido teniendo cada vez más consultas, más pacientes hospitalizados y eso obviamente nos preocupa. Y por lo tanto estamos completamente de acuerdo con las medidas que se están tomando en este momento de ampliar el radio y el número de comunas que van a estar con cuarentena total. Doctor, cuando aumenta el número de casos, como lo hemos visto en los últimos días, ¿comienza a aumentar también dentro de una cantidad de días la cantidad de personas que requieren apoyo crítico, que requieren camas críticas o que requieren ventiladores mecánicos? ¿Podemos esperar que eso se produzca en la próxima semana, en los próximos 10 días, un aumento importante de la demanda en los hospitales? Bueno, estamos muy atentos a lo que usted señala, que es un dato muy interesante porque en general coincide entre una o dos semanas después del aumento de los casos, ¿no es cierto?, el que efectivamente más pacientes requieren cuidado intensivo y eventualmente uso de ventilación mecánica. Hasta el momento ese número de pacientes se ha mantenido relativamente estable, pacientes ventilados, pacientes más críticos, pero estamos muy atentos a esa situación. Bueno, afortunadamente todavía la capacidad que existe, ¿no es cierto?, de recibir a esas personas de ventiladores es suficiente, en este momento no está acopada ni mucho menos, pero obviamente que si se empieza a acercar hacia los topes nos vamos a preocupar un poco más. Así que me parece muy bien actuar rápidamente en este momento para tratar de contener, pero aquí vuelvo a reiterar que más allá, ¿no es cierto?, del número de comunas que se integren a esta cuarentena, de las sanciones, de la fiscalización, etcétera, hay una responsabilidad individual de cada uno de nosotros, estemos o no en una comuna en cuarentena, ¿no es cierto?, de no salir si no es indispensable. ¿Hay una relación lineal también entre aumento del número de casos y un tiempo después aumento del número de muertes por COVID-19? ¿Se puede establecer también esa relación? Claro, en la medida que efectivamente esto se está traduciendo en un mayor número de casos reales, ¿no es cierto?, y no solo de más testeo, podemos tener más pacientes críticos, ¿no es cierto?, que requieran ventilación mecánica y son precisamente esas las personas que tienen más riesgo de fallecer. Hasta el momento en Chile hemos estado con cifras de las mejores y más bajas del mundo, ¿no es cierto?, menos del 1,5% del total de los casos confirmados han desafortunadamente fallecido. Varias de esas personas eran personas en una situación de enfermedades crónicas, terminales o en situación de postración, incluso algunos ni siquiera llegaron a ser conectados a ventilación mecánica por decisión de ellos mismos, de sus familias, de sus equipos tratantes. Así que estamos en una situación todavía que yo diría que ha sido bastante razonable, y por supuesto hay pacientes que están críticos en este momento, que están conectados a ventilación mecánica, tenemos a todos nuestros colegas especialistas y todo el personal, ¿no es cierto?, sumamente dedicado a ello, ¿no es cierto?, sacando adelante a muchas de estas personas, pero obviamente que esa es la preocupación, o sea, no queremos tener más pacientes críticos porque son esos los que tienen más riesgo de complicarse y eventualmente fallecer. Y doctor, ¿cuánto tiempo de la experiencia que tenemos? Evidentemente estamos aprendiendo día a día todos con esto. ¿Cuánto tiempo demora una cuarentena en generar un efecto desde el punto de vista epidemiológico? Vale decir que en esa comuna o en ese sector efectivamente deje de crecer el número de casos. ¿Hay una relación directa entre una cosa y la otra? ¿Y cuánto demora en producirse esa relación? Bueno, tal como alguien señalaba en la entrevista que ustedes hicieron, hay una relación entre, ¿no es cierto?, hay un periodo de incubación de esta infección, ¿no es cierto?, y mucho de lo que ocurre tiene que ver con el periodo de incubación. Hay cosas que van a ocurrir días después porque hay personas que todavía están incubando, ¿no es cierto?, del virus. La verdad es que el periodo de incubación dura hasta 14 días, pero la gran mayoría de las personas desarrollan síntomas alrededor de los 5 a 6 días, ¿no es cierto?, así que dentro de una semana ya los que no han desarrollado síntomas probablemente no lo van a hacer y ahí empezaría el impacto, pero esto en realidad debiera notarse entre una a dos semanas más o menos el impacto en la medida en que se cumple realmente, porque como les digo, si las personas igual no cumplen con esta cuarentena, ¿no es cierto?, estamos en problema. Ahora, yo también comparto, y lo hemos señalado en reiteradas oportunidades, que son precisamente en estas comunas donde viven muchas personas de menos recursos, ¿no es cierto?, que muchos obtienen su sustento día a día y se ven obligados a tener que salir, ¿no es cierto?, por ello y para sostener a sus familias, entonces esto tiene que ir de la mano, ¿no es cierto?, con apoyo importante del punto de vista económico, del punto de vista de alimentación, de otras medidas, ¿no es cierto?, porque si no esto puede ser una crisis bastante más grave, así que tiene que ir de la mano las dos cosas, porque no podemos exigir la persona que no tiene, ¿no es cierto?, para sus necesidades básicas y su alimentación de estar recluida, ¿no es cierto?, o sea, tiene que ir de la mano con el apoyo que se les va a entregar a todas esas familias. ¿Qué tan relevantes son factores como, por ejemplo, hablando también de este tema social, factores como el hacinamiento, como la cantidad de gente que vive por metro cuadrado en una casa cuando se implanta una cuarentena para que ésta sea efectiva, ¿es un factor que puede ser importante? Claro, mire, como usted lo señala, la densidad poblacional, la densidad de personas por cada vivienda, ¿no es cierto?, es bastante elevada, así que ojalá no ocurran casos, no es cierto?, porque si ocurre un caso en una de esas situaciones en que viven muchas personas o más de una familia, es muy difícil mantener las medidas de aislamiento y de cuarentena para la persona infectada versus el resto de la familia, entonces ahí se complican más las cosas todavía, hay que hacer el mejor esfuerzo, pero en algunas circunstancias no se puede, y para ello, entonces, están todos estos albergues o lugares de estancia intermedia que se han ido creando, ¿no es cierto?, y que va a haber que empezar a utilizarlo, va a haber que empezar a utilizarlo, cuando se den situaciones como esa, a las personas va a haber que ofrecer la posibilidad de trasladarlo a esos lugares, ¿no es cierto?, porque va a ser casi imposible cumplir con la cuarentena en condiciones de hacinamiento. Doctor Carlos Pérez, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Chilevisión Noticias y CNN Chile, buenas noches. Buenas noches, Daniel.